Hola amigos de CDRAS, hoy venimos para hablaros del etiquetado y homologación de los neumáticos. La novedad es que desde el 1 de noviembre de 2018 está prohibida la comercialización de neumáticos de turismo clase F o superior, para turismo o de clase E o superior para camionetas. Hay que distinguir muy bien dentro de la normativa lo que son distribuidores, lo que son vendedores y lo que son usuario final. Lo que realmente regula la ley a día de hoy es la venta, es decir, que ese distribuidor le pueda vender a un vendedor o que ese vendedor le pueda vender a un usuario final, pero en ningún momento a día de hoy en la ITV o en revisiones que puedan hacer guardia civil o demás, se está metiendo en lo que a día de hoy está utilizando el usuario final. Un etiquetado que nos da tres informaciones. Resistencia a la rodadura, que tenemos este pictograma donde aparece un neumático con el combustible, ya que está muy relacionado con el consumo de combustible del neumático, y va desde la A hasta la G, A siendo lo más eficiente y G lo menos eficiente. Frenada en mojado, cómo se comporta el neumático ante una frenada en mojado y se mide en una reducción de velocidad entre 70 y 20 km por hora y también nos da una clasificación desde la A hasta la G, en este caso también siendo lo más eficiente la A y lo menos eficiente la G. Y por último el ruido de rodadura, que lo dibujamos con un neumático y tres ondas de neumático. Lo más eficiente es una onda, no hay neumático sin onda, es decir, va desde una onda hasta tres ondas, siendo una onda lo más silencioso, lo más recomendable. Aquí tenemos varios neumáticos, en este caso de tres marcas, y podemos ver como este neumático, por ejemplo, es muy eficiente en frenada en mojado y es casi y también muy eficiente sin ser el tope en consumo, frente a este neumático, por ejemplo, que es de más consumo y de más ruido, o estos dos neumáticos, este neumático también, que sería un poquito menos eficiente y también con muy buen comportamiento en mojado. Tres cosas que son las que a día de hoy ven la ITV y las revisiones que nos pueden hacer cuando nos para tráfico. Por una parte, espesor del neumático, siempre tiene que ser superior a 1,6 milímetros y para eso es muy útil y muy cómodo la regla del euro. Si ponemos un euro en el flanco del neumático, insertado aquí, y vemos desde fuera la parte dorada, ese neumático está para cambiar. Si no vemos la parte dorada, ese neumático está apto para el uso. Es verdad que tiene que ser, no en una de las bandas, sino en todas las bandas de rodadura, tiene que tener ese espesor superior a 1,6 milímetros. Por otra parte, lo que ve la ITV y demás es que en el mismo eje se monte el mismo neumático, tanto de medida, marca, índice de velocidad o carga, y por último que no presente ampollas, deformaciones o daños visibles. Pues imaginaros un alambre o algo realmente muy llamativo. Tenemos que pensar que el neumático es lo que une al vehículo a la carretera. En su estado nos va la seguridad y por tanto nos puede ir hasta la vida. Es muy importante que el neumático esté bien de dibujo y es muy importante también su comportamiento mojado, sobre todo hace el tiempo que vamos, y realmente que las diferencias de precio muchas veces entre un neumático menos eficiente y más eficientes son pequeñas respecto a lo que realmente nos jugamos. Gracias. 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 Gracias.